Ah, tengan cuidado, acuérdate que ustedes son niños compadre, acuérdate que ustedes son chamacos con la policía, a ver los paquetes de lechugas, ¿sabes cómo son? 15 pesos, a 15 pesos, a ver, dale dos paquetes ahí, dos paquetes, vean cómo tiene el gobierno los muchachos. ¿Vas a comprar? Espérate, espérate. Ahí está la revolución, de lo que dice el gobierno que no, hay niños en la calle, vendiendo cosas, miren aquí, los niños vendiendo lechugas. ¿Cuántos han hecho ya? Ya, hemos hecho más tantos. Hemos hecho más tantos, hemos hecho más tantos. ¿Te recuerdo? Hemos hecho como 800. ¿Vos abres para allá, para esta mera? ¿Y cuánto grano el paquete de 20 a 10? Ah. Hemos hecho como 800 y pico. Hay que hacerlo, compadre, que esto está malo. ¿Cómo acá? Quieres comprar los zapatos, caros, zapatos caros, todo eso. Mientras el régimen de partido único imperante en nuestra nación incrementa el acoso y la persecución contra artistas, activistas, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y opositores pacíficos crece por toda la isla el número de niños que tienen que trabajar y vender en las calles para subsistir. Crece también el número de ancianos sin ninguna atención que viven en condiciones infrahumanas y pasan hambre diariamente y no tienen ni siquiera medicinas para contrarrestar sus enfermedades. Aumenta, crece el hambre, la miseria, la opresión por toda la isla. El régimen sigue gastando muchísimos recursos en represión y propaganda. Instituciones de la ONU y de la Unión Europea siguen colaborando con el régimen Castro comunista. Se muestran ciegos ante esta triste y lamentable realidad que sufrimos en la mayor de las Antillas y hasta le facilitan recursos al régimen para proyectos de desarrollo que no terminan revirtiéndose en beneficio para la población. Todas estas situaciones deben ser denunciadas y revisadas.